¡Hola! ¡Ah, vamos a posiblemente terminar con los live streams de Dynasty Warriors 8! Porque el modo ambición es muy repetitivo. Si me da por ahí, a lo mejor lo acabo jugando eventualmente. Pero por ahora terminamos la historia de Jin, que la teníamos ahí, a puntico de terminar. Por la mitad, más o menos, quiero creer. Pero ya veremos a ver cuánto nos queda en realidad. Pero empezamos el modo ambición y es como, uff, es todo el rato lo mismo. Literal, las cuatro mismas partidas. Luego apareció alguna nueva, pero aún así. Así que... mejor la historia. Y me parece que no llegamos a hablar con la gente. Jugamos esto hace dos días. Y no me acuerdo cómo se quedó la historia. Y vamos a... Susan, no recuerdo para qué. Yachon, recurrescame la memoria. Lanzar un ataque sorpresa después de que el caos se haya calmado. Creo que entiendo a Wenkin. Ah, sí, el tío ese que no era del todo genérico. Estamos luchando en nuestro propio territorio. El Wenkin este atacó. Creo que matamos a su padre. O su padre sigue vivo. Y es el hijo del importante. Pero tiene traje. Y eso es que debe ser importante. Ahora lo recuerdo. El tío ese que llevaba también una lanza. No, no necesitamos... A unos... Estúpidos insolentes de esa forma. Tenemos que apresurarnos... Y... Encontrar a Sima... Sí. Y Darling 23 ha donado... 100... Bits. De esos. Pero no pasa el símbolo de los bits. Podrías... Aprovechar para poner mensajes cuando hagas mensajes. Porque siempre donas. Aprovecha para decir cosas o algo. No sé, en lugar de poner simbólicos. Pero... Gracias, de todas formas. Pero ya que yo me aprovecharía. Sima, sí. Eso. Encontrar... Ah, un momento. ¿Habían capturado a Sima, sí? ¿Veníamos a su apoyo? Juan Yanji. No había ningún oficial en el ataque sorpresa de antes. Los líderes tienen que ir tras Sima, sí. Tenemos que encontrarle primero. ¿Zao? Mi hermano se fue a la batalla con solo unos cuantos... Aliados, atendientes. Entonces... Si... Se había atacado en esa situación... No, las fuerzas de Goen King no son... No son problema para él. No son... No están a su altura. Eso ya lo veremos. Nada. No hay nada más importante. No lo parece. Tengo equipadas las armas. Sí. Tengo que ver cómo son las armas del Zogedan este. Y el C3 y el C6 son los importantes. Pues vamos para allá. Abrir las puertas. Tengo que encontrar al señor Sima, sí. Rápidamente. Entendido. Y no dejar de fruncir el ceño nunca. Por favor, estate a salvo, mi señor. Pensaba que llevabas... Varios. Bastones que no son... Bueno, sí, es como un bastón. Es como... Es como un bastón de estos. Es como una porra de la policía. Lo cual no le... La verdad, le pega. Pero bueno, este mapa no me suena. Puede que sea nuevo. Maestro Sima sí fue el que me salvó. Ahora es mi turno de salvarle a él. Caballo, ¿tengo algún especial? No, es genérico. Fantástico. Vamos ahí. No parece que la partida sea muy grande. Pero puede que... La parte esa que falta del mapa se desbloquee más adelante. No sería la primera partida en la que ocurre algo así. Era una cosa que solían hacer casi siempre en Chibi. Que había parte del mapa que estaba invisible y luego lo aparecía. Cuando llegaban los barcos. Por cierto, CE3. Oh, Dios mío. Es brutalidad policial. 100%. Y tira rayos también. Porque aquí todo el mundo tiene que tirar rayos violetas. Es mucha brutalidad policial. Y mirad el rastrillo. Rastrillo. No me piséis el sembrao. Pero seguiré utilizando la arma suya para ver sus ataques. ¿Dónde está el vampiro cheto? El vampiro cheto por ahí andará. Estará matándolos a todos dándole solo un botón. Dejémoslo a su ritmo. Yo mientras haré brutalidad policial con él literalmente... Con la porra de policía. ¡Tú! ¡Alto a la ley! No era tía quien quería atacar. Pero el día que estoy pruebo mis ataques. Mucha acogida. Oh, Dios. El tío le acaba de... Le acaba de coger agarraba en el suelo y le ha... Le ha roto la columna o me lo ha parecido solamente a mí. Tengo que volver a probar eso. Juraría que sí. ¿Tú qué dan? Tienes problemas tú con lo tuyo. No sé si me termino de fiar de ti. Hay otro general. Ah, buen... Ah, tú eres el no genérico. No lo entiendo. Mira mi muso. ¿Por qué me estás pegando? Bola eléctrica. Juraría que este ataque se parece a algún muso de otra persona. No me pises el sembrao que te crees muy importante. Es alto el Wen Yang este. Pero no puedo ser una buena persona haciendo ese tipo de ataques. Yo solo digo. Algo trama. Tan bueno que parecía al principio con el sembrao y eso. Es toda una farsa, seguro. No me fío de ti. Tú qué dan. Es lo que quiero decir con eso. Básicamente. Y parece que has tenido un cambio de actitud. Porque encima sí te dijo alguna palabra inspiradora. Pero no sé si me termino de fiar de ti todavía. Si esto continúa, tendrán que volver a ir a la izquierda. Prepárate para la siguiente oleada de las fuerzas rebeldes. Oye, ¿dónde está Sima? Sí, por cierto. ¿No habíamos venido a rescatarle, se supone? No toleraremos más la opresión del clan Sima. Han venido por el medio. Pero me dicen que vaya aquí arriba. Así que yo voy aquí arriba. Supongo que me necesitaban... Ah, Wenjang tú otra vez, tío. Eres muy pesado. De verdad. No has recibido suficientes musus tú. Ay, tengo que probar el aéreo. Y la furia. Pero todavía no me he enfadado tanto. Si aparece una tercera vez, sí. ¡Hielo! Oh, Dios. Está chetillo. Estás ligeramente fuera. Necesito que entres aquí dentro. Muy abusivos los ataques de este. Lo de agarrar a la gente por la espalda, literalmente en plan policía moderno. No lo entiendo. Claro, que luego lo de pegar en la colleja también está feo. Pero que sí. Que es un bastón policial. Es una máquina de torturar, sí. Supongo que tengo que matar a los comandantes genéricos porque me dicen que siga aquí. Ya no. Ahora me dicen que me vaya. ¡Alto a la ley! ¡Alto a la ley, caballo! Soy más rápido que tú. He cogido botas, ni te molestes. Quiero que repelas al enemigo en el norte. ¡Estoy yendo al sur! Yo iré hacia el sur para enfrentarme a Wenyang. Pues vale, porque me ha aburrido de luchar contra Wenyang. Ha venido de cinco veces. Que yo al norte. Vamos al norte. Aunque me indica la cosa verde que vaya al sur. Pero me dicen que al norte y al norte voy. Sin embargo ya hay alguien yendo al norte. Me están robando el trabajo. Ahí me dicen que vaya al norte y voy al norte. Pero no sé si de verdad no debería ir al sur, como me está indicando el mapa. A una vez que escucho los diálogos de la gente me dicen Tú encárgate los del norte y yo me encargo los del sur. Con Wenyang ese que no hace más que salir. Muchismo. Y seguiré apresándolos a todos. Y luego, que no queden pruebas. Que no queden testigos de la corrupción policial que tenemos ahora mismo aquí. De la violencia policial. Brutalidad policial, quiero decir. ¡Míralo! No puede ser. Aunque no parece que le llegue a tocar el cuello. No sé qué son los momentos. Ah, vale. Sima Wang. Pensaba que era el Wenyang y digo, ¿se ha hecho aliado? ¿Cuándo? ¡Alto a la ley! Arrestado. Y por arrestado quiero decir luego un asesinato de estos secretos que no se saben. Y ya está. Es la tercera vez que me han obligado a retirarme. Bien. Lo han matado al Wenyang el otro. No he tenido por qué ir yo. Menos mal. ¿Has visto el error de tu camino? Bien. Pero no te unes a nosotros. Se ha liado al final. El caso es meterle palizas a todo el mundo. Le hemos extorsionado muchísimo para que se una a nosotros. Y ya está. Parece que el enemigo cancela su ataque. Démonos prisa y una musnop en la búsqueda para buscar a Sima Si. Así que abajo de nuevo. Tengo musu de sobra. Así que... Aquí no parece que esté Sima Si. Avanza al norte para buscar a Sima Si. Estamos en ello. Sin mi hermano, mi destino. No. El destino de todo el mundo cambiará. ¿Dónde estaba la puerta? No hay signos de Sima Si aquí tampoco. Luyu está avanzando. No me sé el camino. Aquí están los guardaespaldas, pero no veo a tu hermano. Tiene que estar cerca si están los guardaespaldas. Encarguémonos de los enemigos de este área. Algunos sabrán dónde está mi hermano. Voy a gastar todo el musu, pero es que necesito correr un poco más. El caballo genérico... No da abasto, el pobrecico. Pero es que la forma de desbloquear a Red Hare es abusiva. Usualmente en los warriors suelen intentar desbloquear algún caballo mejor, pero en la historia no parece que te dejen en este. Y los pobrecicos no dan a más. Tú, ¿has visto a cómo se llame? Confiesa. Y ahora ves hacernos de las pruebas. Un momento. Nadie ha torturado a nadie. No tienes pruebas. Ah, mira, Luyu está aquí. Alto la ley. Y además es que son agarres todos. No pueden cubrirse los generales. Qué asco, hoy también. Nope. ¿A dónde creías que ibas? Confiesa tú muchos crímenes. Y si no, mueres por ello. Nos tomamos la justicia por nuestra mano. Han derrotado a SimaSii. ¿Cuándo ha ocurrido? No estaba prestando atención ahora. Han atacado a todas. Me han derrotado a mis soldados de asalto. Son inútiles. Bla, 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 bla. Matar al general. Vale. Hemos perdido el resto de SimaSii. SimaSii tenía que morir. Estaba claro, pero esperaba que le dieran algún vídeo o algo. Supongo que se lo darán. Anda, no he visto el triángulo solo. Uy, uy. No pude salvar a mi hermano. Como si solamente no hubiera sido un fracasado así. O un fallo así. No sé qué palabra de ánimo le ha dicho. Pero gracias. Y follís que eventualmente, probablemente. Basta de lloriquear. Componte y todo saldrá como quieras a partir de ahora. El único que me cae medio bien es el Deng Ai. No parece que se haya hecho nada malo en su vida. Los demás no me fío de ellos de ninguno. Bueno, el surfista también me puede caer medio bien. Los demás... Regular. Estúpido Jin. He llegado furioso a acabar contigo. Y a lo mejor el tío nuevo que se nos ha liado tampoco ha roto un plato en su vida. Tú, Wenkin. Vengo al tenerte. Por... Por mi deber como... Policía medieval. Tienes que morir. Y no he podido ver el raje entero porque este tío se muere de dos hostias. No creáis que esto se ha acabado. ¿Alguien quiere matarle de una vez? ¿Que estés capaz de volver? Esto no parece que termine nunca. Les hemos echado. Es todo lo que importa por ahora. Chao. Bien hecho. Anda, mira. ¿Tú no estabas muerto? Pensaba que te habían dicho que te veas muerto. ¿Qué te ha pasado? Tenemos que reforzar Wei bajo nuestros ideales. Hacernos con el control de todo el país. Sin embargo, mi propio destino. Hermano. Chao. Ahora depende de ti. Para, no digas eso. Ya Chong. Es un Ya Chong. Déjamelo a mí. Ah, el... Ese. Hasta el final. Hice lo que había que hacer. Tú también. Güé. Era un poco radical el hermano. No puede ocurrir esto, hermano, hermano. ¿Le ha echado pasión? Prefiero al pelagra surfero de líder. ¡Ay, mierda! Puede o puede que no me haya saltado el vídeo anterior. Y acabaron con la rebelión y se murió el hermano. Eso es todo. Más o menos, no creo que dijeran tampoco mucho más. Me equivoco de botón y me salto las cosas sin querer a veces, ups. Y se murió pa' siempre. Lo entendéis, sí, Chao. La carga con la que cargamos, mejoramos nuestros talentos y entonces tenemos que convertir a esta tierra en lo que merece ser. Sí, en lo que está destinada a ser. El talento que posees será puesto a prueba muy pronto. Sí, ya te vimos que estabas espoileándonos la historia muchísimo. Hasta el final, solo hice lo que hacía falta hacer. Chao, tú también. Esto lo acabamos de vivir. Literalmente podemos saltar el vídeo de antes. Ups. ¿Ahora se supone que tengo que gobernar esta tierra? Ojalá pudiera simplemente... Pero supongo que tiene que hacerse, ¿verdad, hermano? Yuanji. Tengo miedo de esta carga y de lo que pudiera perder. Prométeme algo. Prométeme que estarás conmigo. Casi parece que pensabas que me fuera a morir en... Que me fuera a morir. No te preocupes, estaré siempre a tu lado, mi señor. No importa lo que haya más adelante o qué camino decidas coger. Eso te lo puedo prometer. ¿Pero estáis juntos o no todavía? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, sé que estarás ahí. La voz de la Yuanji me suena. ¿Dónde he podido escuchar esa voz antes? ¿Qué? La dobladora que quieras que tenga. Bien, esta vez no saltarme cosas. Mejor. Da igual. Hermano muerto. Bien o mal. Regular. Me caía solo regular el hermano. Simazao fue... Hecho. Fue nombrado su desor después de perder a su hermano. Simasí. En un ataque por sorpresa de Wenkin. Aunque deseaba volver a Luoyang, le fue ordenado quedarse en Shuchang con el emperador de Wei. Kaomao. ¿Todavía tenéis un emperador de Wei? ¿No veis que es ya un poco falso esto de tener emperadores de Wei? Deseaba mantener a Simazao separado de sus tropas en Luoyang. Además, la muerte de Simasí sirvió para que cundiera el paus en el clima... En la facción de Si, en el clan Sima, quiero decir. Entre ellos, la agitación de Zuguedan, que era leal a Simasí, fue especialmente severa. Zuguedan criticaba a Simazao y le culpaba de su apatía por la muerte de Simasí. Es que se hacía de querer difícil. Era muy suyo Simasí. Como el padre. Dejó a Simazao, o abandonó a Simazao y al clan Sima, y se fue a Shuchun. Bueno, técnicamente los Simas gobiernan Wei, pero a la vez no, porque siguen teniendo emperadores y es todo un poco falsedad. Anda, mira el nuevo. Después, Wenkin y Wenyang se dirigieron a Zuguedan. Se acercaron a Zuguedan, quien estaba apostado en Shuchun. Al mismo tiempo, Zuguedan recibió una carta secreta de una fuente anónima. ¡Uh, traición! ¡Uh, esto es traición! Esto va a ser mucha traición. Con Wei ahora bajo el control del clan Sima, los signos de otra... ...alteración empezaban a mostrarse, de otra... ...revuelta. Simazao, Wang Yuanji, Zonghui y Jia Chong se fueron a Shuchun para expulsar a la oscuridad que había en el entorno, que había en el lugar este. Ok, creo que nos falta manejar... ...a Zonghui. No recuerdo si he manejado a Zonghui. ¿Alguien me lo puede confirmar? Me parece que no he manejado a Zonghui. Os lo digo en cuanto vea el arma. ¿Cuál es tu arma? No, no lo he manejado aún. Este pensaba yo que era medio estratega o algo así. No estoy seguro. De este clan me es el que menos cosas sé. Y tampoco es que sepa... ...muchísimo de los otros. Pero algunos detallicos sí. Pero como se confunden cosas reales con cosas que no son históricamente correctas y luego van cambiando las cosas, ya me pierdo. Y de arma secundaria, ¿quieres un abanico? O tal vez quieras... ¿Qué es lo que quieres? Todavía no tengo la cuarta estrella. Todavía no voy a tener muso alternativo. ¿Quieres un latiguillo? Siempre puedo ponerte un latiguillo. También puedes. También eres de la escuela. ¿Quieres heredar el arma de... ...de Spiderman? No. Mejor no. Ya tienen dueño. Y esta tampoco. Esta es tacheta. Creo que no hemos llegado a ver este arma nunca. Este arma... Es de uno del... Es de una de su, creo. Puede que se parezca a otro arma que llevaba uno de Wei. Creo que si sé la que es, debería ser un arma de... Sí. Esta es un arma de un personaje que metió en el Dynasty Warriors... Siete... O el ocho. Una de dos. Que no sé si he llegado a usar nunca, pero he visto el arma y es muy ridículo. Porque es como una especie de yo-yo... Raro. Así que, ¿por qué no? Que es de... Creo que es de la mujer de alguno de los hijos de Wanju. O algo de eso. Alguien que no he usado. Vamos. C1, C3. Tus ataques guays. Maravilloso. Así que ponte las cosas de más o menos de siempre. Y ya está. Por otro, Live Stream, si no lo he dicho, durará hasta que terminemos la historia. Así que espero que... Falten unas cuantas partidas. Pero que nos falten tampoco muchas, muchas. Porque no quiero... Tampoco que entremos... Muy... Que nos metamos mucho en la noche. Pero como tengo pensados otros juegos para hacer en Live Streams futuros... Vamos a terminar hoy con... Dynasty Warriors 8. Espero que no tardemos... Muchísimo demasiado. Espero que sea una duración decente. ¡Has cambiado de chaqueta ya! Mira, lo he vestido de otro traje. Wenkin, después de que huyeras a Wu, no pensaba que te fuera a ver nunca más. Has tenido suficiente de... Menear la cola. De mover la cola para... Sí. Para Simazao, ¿eh? De hacer de perrito faldero, vamos. Los Simas son nuestro enemigo. Utilicemos el... Nos utilicemos el uno al otro y dejémoslo en eso. Mi señor, esto es para ti. ¿Esto es del emperador? ¿Esto es del emperador? Y salvar a Wei. ¿Y salvar a Wei? O no, el vampiro. Jugadán ha contactado con Wenkin. ¿Y? El emperador también le ha enviado una misiva secreta. Muy bien, estás... Muy bien, estás... Descansen. Mi señor. Nuestros enemigos están todos juntos. Nuestros enemigos están todos juntos. Esto debería saltarnos... Salvarnos... Salvarnos algo de tiempo. Dinos, ¿has descubierto algo? Sí, todos traidores. Zoukedán ha huido a Wu. Parece que ha llegado a Shouchun junto con Wenkin. Así que esto significa que Simazao va a luchar. No tiene por qué, se supone que es el líder. Podría quedarse dando instrucciones, dirigiendo a las tropas y esas cosas, pero bueno. No puedes... No puedes ponerle puertas al mar. Y quiere... Tienes que dejarle libre. Para que vaya a surfear cuando quiera y donde quiera. Es su espíritu... Es un espíritu libre. Zoukedán. No preguntes por qué, Simazao. Ya sabes... Ya deberías saber que por qué nos ha traicionado. Sí. Ya he mandado a la avanzadilla para que rodeen el castillo de Shouchun. Ya no hay vuelta atrás para ninguno de nosotros. Iré contigo para ayudar a detenerle. ¿Estás listo, Simazao? Sí, gracias a todos. Hola. Creo que me escapes con la historia, no sé qué pinto. Zoukedán solo tiene problemas conmigo. ¿Hay alguna forma de que se pueda solucionar esto sin matarle? ¿Se te ha olvidado la rebelión de Wenqin y la rebelión que Wenqin y Wenqin ya empezaron? Además, sin mencionar la muerte de tu hermano, las rebeliones tienen que ser cortadas de raíz. La lástima solamente traerá más tristeza. Ya veo, entonces, no hay más remedio, entonces. Eso es, ahora vamos para allá. No le creas, es un vampiro. Simazao, sigo teniendo conversación contigo. Zoukedán, no hay otra forma. Ah, vale. Yuanji, ¿estáis ya juntos o no estáis juntos? ¿Tengo que referirme a ti con algún término de estos formales? ¿Porque eres la mujer del supuesto líder o cómo va eso? Dejarlo claro ya para todo el mundo. El rollo este que lleváis, que sí, que sí, que no, que no. Nada más que aumenta la confusión entre las tropas. A Simazao no se le permite ningún tiempo para lamentar esto. Lo que ocurra... Ocurra lo que ocurra, apoyaré sus decisiones. Ok, pero ya digo, un poco de clarificación también estaría bien. Yachon, las rebeliones tienen que ser cortadas de raíz. Esto solamente trae más tristeza, etcétera. Esto ya lo he dicho antes. Pues vamos para allá, pero no he entonado una sola palabra en el personaje que hemos cogido. Todavía, no sé cuál es su rollo. Zoukedán idolizaba a Simasí, pero ahora que se ha ido... Si ese fuera el caso, tendríamos que apoyar a Simazao. Eso es lo que Simasí hubiera querido, estoy seguro. Pensaba que tú me abrirías la puerta, estaba equivocado. ¿Quién me abre la puerta? ¡Ah! Es esa puerta, pensaba que sería esta puerta. Vale, no, ya está. Esta puerta todo el tiempo, fantástico. Vamos para allá. ¡Ey, todo el mundo! Que todos me miren, todos los ojos puestos en mí mientras lidero este ataque. ¿Quién eres, Zongui? Has aparecido antes, no me suenas. ¡Entendido! Y tiene un arma que son... Magia. ¡Uuuh! ¿Cómo ataca esto él solo por mis poderes mágicos? Porque las espadas están volando por sí mismas. Al final del día, Azuquedan morirá y podremos pasar página. Temed mi magia, las espadas voladoras. Ay, se me ha olvidado ver... Como siempre... C1 y el C3, vale. Ok, el C1 está muy roto. Es una acogida y tiene un montón de ataques con mucho rango. Eh, nos han destruido el puente. Habrá que buscar otro camino para ir. Vamos a darle... Al final era por la puerta que decía yo. Si no me hacéis caso. Este personaje creo que ya estaba en Dynasty Warriors 7. Creo recordar su arma. Lo que no recuerdo es su personalidad. Ya la veremos, imagino. Supongo que tendrá cierta importancia. Me sonaba que sería alguna especie de estratega o algo así. Porque generalmente... En los Dynasty Warriors a la gente... Que hace algo de estrategia les ponen básicamente poderes mágicos. Para representar que son inteligentes. Y como utiliza espadas voladoras... Es supuesto que es alguna especie de estratega. Pero honestamente no lo sé. Porque literalmente las espadas están volando. Y eso será el poder de la mente o algo. Probemos algún musu. Musu normalito. Ok. No sé quién está en peligro. Bien por él. Yo mientras... Voy a probar un musu aéreo. Me mando hacia adelante de forma automática. Eso no lo sabía. Pero cubre mucho rango. No corras. Que la mitad sean agarres es súper bueno para los generales. Para atravesarlo con 20 espadas estilo mago. Pero el truco de magia te ha salido mal y ha muerto el acompañante. También. Mucha tortura. Esas flechas me están disparando a mí. La unidad de no sé quién está en peligro. ¿Ese no es mi aliado? Espérate. Voy a recorrer el otro camino. Porque me parece que hay gente que necesita ser salvada. Ah. Un momento. Este mapa no lo hemos visto ya. Me suena. Si, Mazado. Tú estás bien. Me alegro. Pensaba que me mandaban avisos de que estabas en peligro. Uy. También puedo machacar el triángulo solo. Y ya está. La gente que se acerca irá muriendo. ¿El enemigo no valora a sus oficiales? Si es así tendría que dejar de enviarlos para que luchen contra mí. Un poco de engreído para empezar. Pero bueno, es Jhin. Viene un poco con el trabajo. Viene con la descripción del empleo. Avanza por donde estás avanzando. Vale. A eso voy. No te cubras. Gracias. Hay rocas y hay que detener las rocas. Voy para allá. Si, Mazado. Es que te adelantas mucho. Ves a un tío con nombre y pasas de él. ¿Dónde se ha visto? Hay que matar a todos. Los que tengan nombre. Si no, no se jugará esto. Ve un tío con nombre y tiene que morir. ¿Ves? Y ya está. No, no está mejor así. Sí, Mazado. Matando a la gente con nombres y ya está. Se queda el campo de batalla mucho más limpio y higiénico. ¿Dónde va a parar? Y mira, un muso me sobraba. Y ahora catapulta. ¿Verdad? Las cosas van de mal en peor. Mata a no sé quién. Oh, no. Ah, pensaba que eran ballestas. No, si son catapultas no me importa. Las ballestas me molestan más. Hazte con las catapultas. Creo que había que matar a este, ¿no? Hay que destruir esas catapultas. Ya me he hecho con su control. Imagino que tendré que usarlas para romper alguna otra cosa. ¡El y Faye! ¡Mira al cielo! Ese es el espíritu. Ya, no, pero prefiero matarlo normal. ¿Qué tengo que romper? A lo mejor si uso la otra catapulta que tiene mejor visibilidad. Ah, esto tiene más sentido. Vale. Eso es lo que tenía que hacer. ¡Hostia! Prefiero bajar y pegarle esa mano que romperlo con esto. De hecho, es mi plan. Con lo que voy a tardar. No me digas que no puedo saltar hacia abajo. O quiero bajar yo. Bueno, pues... Tengo tres o cuatro horas que perder. Vamos a romper todas las catapultas una por una. Espérate un momento. Creo que puedo ir por el puente. Es que esto va a tardar demasiado. Ya me las cargo a mano, aunque puede que cobre por ello. Pero es que va a merecer más la pena. Que no estamos... Además puedo volver a subir aquí. Que no estamos como para perder aquí el tiempo. ¡Ballestas! Mirad como de vueltas en el aire. ¡Wiii! Oh, no es suficiente. ¡Wiii! Vale. Ya queda nada más que una. Así, sí, por lo menos. Pero no dispares. ¡Listo! ¿Ves? Así mejor. No teníamos que perder ahí media hora. ¡Ey, Leaf, hey! ¿Te acuerdas de mí? Soy el tío de las rocas. Mira, tengo... Ah, mira. Voy a usar... Oh, Dios. Me he puesto furioso sin querer. No controlo mis sentimientos a veces. Pero... Lo vas a sufrir. Te va a doler más a ti que a mí. No te voy a engañar. Así que eso. Pobre Leaf, hey, no hace más que cobrar. Se murió. Para no morirse. Luego tendré que recargarle mi furia de nuevo, pero bueno. Ya está vista. Una cosa menos que nos queda pendiente. Estoy impresionado que has llegado tan lejos, pero no te dejaré avanzar más. Qué interesante. Cuéntame más. Mira cómo doy vueltas en el aire. Ah, Dean Fenn también. Hola, Dean Fenn. De hecho de menos. Tú eras de los que molabas con tu aro bailando en el campo de batalla. Y ahora vas a morir por ello. Por desgracia. No puedo evitarlo. Au. Voy a probar el otro arma, que no la estoy usando. Pero absolutamente nada. Ah, me asustó su arma. Es que justo no les afecta a la gente. Faltaba uno con nombre, ¿no? Hola. Hola. Ah, aquí estás. Hecho. De hecho tengo otro detrás. Juan, no sé cuántos. Voy a ver si me dejan utilizar el otro arma, de verdad. Ah. ¿Por qué no le afecta a nadie? Qué mala suerte. Rapidito, que es para hoy. Vale, aquí sí que te afecta. Mira, tengo un yo-yo. Voy a llevarlo un rato. Es que no me dan la oportunidad de utilizarlo. Guau. Bueno, quito un montón porque le afecta. Y porque tengo fuerza ahora mismo. Esta partida es grande y hay enemigos a casco porro. Pero a casco porro. Sin medida. Vamos para allá, pero parece que hay dos fortalezas. Mirar el yo-yo. Mirarlo. Uh, qué rápido es. Es más de lo que esperaba. Hemos abandonado a su... Como se llame. Así que permítanme consumirnos a nosotros. Los soldados deberían ayudarnos a aplastar al enemigo. ¡Ey! Que me vaya a unir con el resto de oficiales porque eso ayudará a que se unan a nosotros. ¡Ey! Venid hacia nosotros. Ah, esta partida me suena. Ya sé qué partida es. ¿No es la partida que hicimos con Lulinkí en la historia de Lulinkí en la historia de Lulinkí? Me suena que sí. Tengo que ir para allá, pero no sé cómo ir para allá. No veo ningún camino abierto hacia mí. Tal vez subiendo por arriba. Lo vemos. Tiene pinta que tal vez. El resto de cosas están cerradas, así que... Vamos, que es para hoy. Tengo la furia de nuevo, eso es bueno. Pero está cerrado. Pero imagino que el enemigo este nos abrirá la puerta. O bajará por el barranco. Oye, tú. No corras. Que me ha adelantado a los acontecimientos. Es un man. Muere. No sé quién ha decidido no huir, porque he dejado que se acerque el tío este que ha ido a decirles... Oye, no os iráis a rendir. O sea, no seas cobarde. Ahora ya no podemos evitar que huyan. Pero es que no tenía forma de interceptarle más pronto. Sí, si me hubiera dado cuenta que iba a bajar por el barranco, pero... Para eso me tengo que dar cuenta. Ahora ya no vamos a poder hacer aliaditos. Una lástima. No me han dejado mucho tiempo para impedirlo. Y ahora los enemigos sí que saldrán. Si hubiera salido antes, podría haber hablado con el mensajero, por favor. Como no iráis a pasaros salvando enemigo, ¿verdad? No, para nada. Y entonces ya no se unen a mi bando. Oh, ese ataque no está mal. Creo que es el C6. No lo podremos volver a ver. Zong Wei también tiene una voz un poco de pito. Como... Wei Yan. O como se llamara. Yan Wei. Yan Wei creo que era. En el bando de Su. No sé qué opino. Este ataque, ese C6, no está nada mal. Hola. Oye, ¿cómo habéis conseguido entrar? ¿Han abierto la puerta principal y no me habéis avisado? Que desconsiderados, por Dios. Oye, que yo sigo aquí cerrado. ¿Cómo habéis entrado? Esto es una falta de respeto del más alto calibre. No tengo que matar aquí a nadie para abrirlo, ¿verdad? ¿No? Una puerta cerrada, mi mayor enemigo. Pero la puerta principal sigue cerrada. ¿Cómo habéis pasa? Ah, la de abajo está abierta. Jope, siempre voy por el camino incorrecto. Nada, sigamos gastando musul nada más que para ir un poquito más rápido. Estoy llegando. Ya casi estoy. Ya han quedado... No, un momento. ¿Es la misma partida que con... Que con Luling Gear, no estoy seguro. ¡Ya estoy! Madre mía, la vuelta que habéis hecho dar. A ver, podéis abrir esto por arriba y si vais a abrir por abajo, ¿no? Como idea. De verdad, qué gente. Si es que no se puede ser bueno. Luego normal que los de Jin se vuelvan todos cabrones. Si es que este maltrato psicológico no puede ser. Míralo. Podéis haber matado a este, colegas, ¿no? Lo habéis dejado media vida. Lo habéis ignorado para abrirme la puerta. De verdad. No hay espíritu de equipo. Tenemos que hacer alguna reunión de estas de empresa. Para mejorar la confianza entre compañeros y esas cosas. Porque esto no puede ser. Lo que sí que puede ser es que hay mucha gente y vamos a volar. Para librarnos de unos cuantos. ¿Ves? Mejor. También le gustaba mucho desafiar la gravedad. En este bando. En esa época todavía era una teoría. No era la ley de gravedad. Entonces no tenían por qué hacerle caso. Vale. Parece que esta base está limpia. Vamos a la siguiente. Esta vez no me dejéis fuera, cabrones. Que de verdad. Somos el hazme reír. Como somos el nuevo, se burlan de nosotros. Nos gastan bromas. No se esconden las cosas en la base. No nos dejan entrar a las peleas. Pero eso no puede ser tampoco. Y ya está feo. Le vais a crear un trauma al pobrecico. Oh, Din Fenn. Ah, no eres el que yo pensaba. Eres otro Din Fenn. Eres... ¿Cómo se llama entonces? Había uno con tu nombre parecido. Que sí que eres de verdad con... Diseño especial y eso. No importa. Está muerto. Pero que eso. Pues Din Fenn. ¿No había otro Din Fenn? ¿Lo he soñado? Ah, Wen Yang. Tú eres aliado. ¿No habías traicionado con tu padre y el otro? ¿Y el Zuguedán? Ok, es aliado. Seguro que nos traiciona. Siempre haces lo que te mandan. Aunque debería ser obvio. Pero estoy impresionada. Ok. No, no, no. Eso no vale. Eso no vale. Eso es trampa. Y eso me cabrea. Armas de asedio para matar al tonto que se ha metido el suelo a la base. Está ya muy feo. Y eso me cabrea. Así mejor. Ya está. Mi casa está limpia. ¿Ves? Más así mejor. Más minimalista todo. Mucho espacio abierto. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Joder. Que tenéis esto sobrecargado de cosas. Ahora me he quedado sin el musu guay. Y hay que matar al Zuguedán. Pero lo haré con placer. Es mi deber eliminarte. Represento al emperador. No sé qué. Pues yo tengo un yo-yo. Muérete de envidia. Por estirao. No, no me hagas cosas de musus tuyos. Ah, me está haciendo cosas de musus suyos. No dejes que te agarre, que le gusta mucho abusar de su autoridad. Por eso va vestido como algún harto cargo militar o algo de eso, como un general. Ah, me acabo de dar cuenta que esto no se ha terminado. Ah, Zuguedán, ¿sigues vivo? Pensaba que te acababa de matar. Perdona, ahora lo soluciono. Pensaba que te había atacado, tía. ¿Quién había atacado entonces? Relájate, tronco. Zuguedán. Zuguedán. Venga, mátame. Nunca podría caminar. O seguir el mismo camino que sigues tú. Ya veo. No tienes lo que hay que tener. Su Alteza. Te he fallado. ¿Lo ves? Alteza. ¿Lo ves? No tiene lo que hay que tener. El vampiro, sin embargo, está acostumbradísimo. No he sido yo. Ha sido el hacha que va automática. No puedo controlarla. Jia Chong. ¿Sabías a lo que se refería? ¿No le has contado lo del emperador? Un imbécil instigando a otro. Nada más que eso. El emperador no puede hacer esto público. Esto ha hecho las cosas... Ha puesto las cosas mucho más fáciles. Ya veo. Y yo no sé nada. Eso sí, un yo no sé nada, como que estás ofendido por no te cuenten las cosas, o... Enterrarle con respeto. O todavía poderte negar tu implicación en la alta traición que vamos a cometer contra el emperador de Wei. El de OK. Yo no me he enterado de nada. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Al emperador de Wei no lo colocamos nosotros, al actual. Teníamos que haber puesto a alguien que pudiéramos controlar mejor. Eso es lo que hubiera hecho Cao Cao. Sima Cao ejecutó a Zuge Dan, en Shochun, aunque no fue realmente él, por liderar a la oposición en contra del clan Sima. Al mismo tiempo, también acabó con Wen King, que había causado problemas repetidamente para él. Pero el hijo dijimos que iba con traje especial y nos lo quedamos para nosotros. Mientras tanto, Wei Yang fue perdonado por Sima Cao y volvió a Wei de nuevo. Además, una carta secreta del emperador de Wei, Cao Mao, a Zuge Dan, había sido descubierta. Aunque el vampiro parece que ya lo sabía. Cao Mao se sentaba en el trono imperial de Wei y evaluó a Sima Si. Tenía en gran estima a Sima Si por su inteligencia. Sin embargo, tenía miedo que eventualmente esa inteligencia causara que el clan Sima se deshiciera de él. Utilizó a Zuge Dan para poder lanzar un ataque preventivo. Esperando evitar otra división dentro del clan de Wei, Sima Cao se lo guardó para sí mismo. Se lo cayó. A pesar de esos sentimientos enfrentados, Cao Mao lanzó... Un levantamiento armado en Luo Yang tres años después. No había vuelta atrás. Este era el destino que había sido escogido para él. Mientras soportaba... Las habladurías... De los... De sus seguidores... De seguidores traicioneros. Sima Cao, Guan Yuanji, Zong Hui... Acudieron rápidamente a Luo Yang. Ok, ya hemos usado a los tres. He usado a Yuanji, ¿verdad? Sí la he usado, ¿no? Sí. Sí, no, creo que sí. ¿Estás equipada? Es la forma más rápida de verlo, sí. Están usados los tres. Así que al azar... Aunque creo que no voy a coger a Zongui. Lo acabo de utilizar, por variar un poco. Así que entre los otros dos... Que Zongui te acabo de usar. No chupes cámara tanto. Aunque podrías tener alguna frase en las conversaciones... Para parecer de verdad más importante. ¡Zongui! No. Ya te acabo de usar. ¡Ajá! Ok, vale. Vival Surf, por fin. Menos mal. Digo, no puede ser, va a salir otra vez. Seguimos en tener la cuarta estrella. No tengo mi muso alternativo aún. Pensaría que ya lo tendría a estas alturas. Además, esta partida parece importante. Sima, zao, no veo por qué no. A surfear. Hace mucho que nos surfeamos. Mira, Emperadorcillo. Ya no podemos... Ya no podemos soportar o apoyar la tiranía de los Sima. Y por eso tengo que... Mantenerme firme y traerles... Su... Castigo. ¡Bravos guerreros de Wey! ¡Luchar junto a mí! Eh, había mejores caos y están todos muertos. El Emperador está poniéndose en marcha. Esta... Es todo o nada. Sin duda esto es parte de tu plan. No, no me respondas a eso. Ya hemos matado a los hombres del Emperador. No hay vuelta atrás. Lucharemos contra el Emperador. Si pensáis que es desrespetuoso o traicionero... Irrespetuoso o traicionero... Sea mejor que os vayáis ya. Emperador o no solo es otro estúpido. Me niego a inclinarme ante él. No creo que lo que estemos haciendo esté nada mal en absoluto. Como él ha dicho yo... Recuerda mi promesa ante ti. Sí, o sea que todavía no fue Jiske. Sabía que era lo que ibas a decir. Muy bien, vamos a empezar. Uh, creo que no tenemos preparativo esta vez. ¡Vamos a surfear! El surf no se olvida... Ah, mierda. Hace mucho que no surfeo. He perdido el toque. ¡Oh, no! La ola no era buena. El clima estaba muy mal. Ahora, míralo. Todavía... Todavía lo tengo. Uh, no es tan grande la partida. Revelarme contra el Emperador es la única opción que me queda. El Emperador está ya aquí. Está aquí delante. Estas son las escaleras de su discurso. Aunque han cambiado un poco. Espérate ahí. Queda tú ahí. Soy el Emperador de Wei. Sí, pero... Mira. Vamos a jugar a la pelota. Allá paz. Podría cambiar a mí otro arma, pero... Ah, déjame surfear en el Emperador. Es mi mejor tabla. ¡Yuhu! Es la más exclusiva. Emperador. Se ha roto otra vez. No me duran nada las tablas y los emperadores. Kao Mao se ha retirado. Sí, él parecía que se había retirado. No se ha roto. La he perdido, la tabla. Vamos a buscarla. Chicos, allá vamos a buscar la tabla. Tenemos una competición importante esta noche. Así que eso. No sé si debe ser muy seguro surfear por la noche. Pero da igual. Utilizaré al resto de enemigos como tablas alternativas de emergencia hasta que podamos coger la tabla buena que es el Emperador en sí mismo. Me van a hacer dar vueltas por todo el mapa, ¿eh? Pero este partidas ya la hemos jugado antes, me parece, ¿no? ¿Cuándo he cambiado de arma? Ah, no. Será que me he cambiado de arma. Comandante, llévame hacia adelante. Emperador, hemos vuelto. No me he olvidado de ti. También podría utilizar... ¿Por qué eso brilla tanto? Podría utilizar el otro arma que tengo, la de Kaopi, pero por otra parte surfear es surfear. Al final se me ha olvidado ponerle la alfombra. Que ya somos el Emperador o el líder del Clan Jin. Luego se la pondré. Todavía queremos aferrarnos a nuestra juventud, a nuestros deseos de surfear y nada más. Literalmente no utilizaré el otro arma nunca. Y solo surfearé todo el rato. Si te dices armas de asedio, entonces ya me ofendo. Ten cuidado con los pirocañones. Mira como les atacó al aire. Deberías admitir la derrota, Alteza. Y simplemente abdicar del trono. Soy el Emperador de Way y nunca me rendiré contra un... Traidor. Contra un villano traidor como tú. Tío, yo solo quiero surfear. ¿Qué hay de malo en eso? Yo solo pienso que necesitamos un nuevo gobierno que permita surfear con más libertad que el anterior. Y eso es todo. Libertad para los surfistas. No, me niego a rendirme. Oh, mierda. Me he cargado la tabla otra vez. Se ha vuelto a retirar. Menos mal. Todavía sigue por ahí. No se ha muerto del todo. Alteza no está poniendo las cosas difíciles. No entiendo a la gente que no quiere adaptarse a los tiempos. Lo que yo te decía. La gente no se da cuenta que el surfe es lo que mola ahora. Y siguen anticuaos con sus cañones de fuego cuando el agua es lo que mola. Y surfear las olas. No sé quién se está retirando. Bla, bla, bla. Matar gente. Venga, cambiemos de arma. Esta ya hace usar solo la misma. Aunque... No estoy surfeando. Y cada segundo que no estoy surfeando es un sufrimiento. Lo que me extraña es que no estén aprovechando todas estas revuelas dentro de Wei para atacar Wu y Shu. ¿Se les ha pasado la perra de la guerra y eso? Está todo el mundo convenciéndole. Tú eres el único que merece gobernar, etcétera, etcétera. Ve a capturar ya el trono. Está la puerta cerrada. No habíamos contado con eso. No podemos hacer absolutamente nada. Podemos entrar por esta puerta. No, está cerrada. Solo había que decir a verte sésamo. Si lo hubiera sabido antes. Y que esta es tu respuesta, Yachon. No sé de qué estás hablando, pero... ¡Cao Mao! Estoy cabreadísimo. No se me nota. Porque soy así. Pero mira. Sé mi tabla de una vez. Te mantengo en el cargo si aceptas ser mi tabla. A partir de ahora. ¿Eh? ¿Qué te parece el trato? Pensaba que iba a haber más partida. Ha sido breve. Esta será nuestra última oportunidad para hablar. Te lo preguntaré otra vez. ¿No cederás el trono, Su Alteza? Silencio, nunca me renunciaré al trono solo para que me perdones la vida. No sé si es tan buena tabla como esperaba. Mi señor, déjame esto a mí. No, te gusta mucho la sangre ya. No pongas esa cara. Estoy más apto para este tipo de cosas. Estoy más... Soy más apto para este tipo de cosas. Su Alteza, muestre algo de dignidad. No eres capaz. ¿Qué? ¿Has tenido un cambio de idea? Esto es lo que quieres de mí, ¿verdad? Sí. Pero... El trabajo sucio es... ...mi trabajo. Y ahora no miréis así. Se pone a lamer el cadáver. Estúpido vampiro. Mantén el castillo bajo control y... ...que el desorden esté al mínimo. Ahora veremos... ...sobre... ...poner un nuevo emperador. Como digas. Y ahora voy a festejar... ...con el cadáver de los enemigos muertos. Porque sigue siendo un vampiro. Simazao y los otros emergieron victoriosos en Luoyan... ...y acabaron con el emperador de Wei. Kao Mao. ¡Qué partida más breve! Después Simazao... ...puso a Kao Juan en el trono imperial... ...y esperaba traer fin a la violencia. ¿Quieres dejar de poner a otros emperadores nuevos y ponte tú y ya está? ¿Cuánta burocracia para un golpe de estado? ¡Joder! Kao Juan se dio cuenta de que estaba siendo utilizado como una marioneta. Además... ...eh... ...los... ...sus seguidores, digamos... ...fueron incapaces de oponerse al clan Sima. Bajo el control de Simazao, Wei con su... ...consiguió mantener su estatus. ¿Y qué hay de Su y Gu? Lo único que había en... ...lo único que faltaba para conseguir dominar... ...el territorio, el país... ...era oponerse a Su y Su, que ya va siendo hora. Se han quedado muchos años parados sin hacer nada. A pesar de decirse a sí mismo que era innecesario, Simazao estaba... ...angustiado. ¿Era realmente este el camino que deseaba seguir? ¿Qué era lo que todo el mundo esperaba de él? Sin nadie capaz de responder estas preguntas para él... ...o por él... ...la situación continuó cambiando... ...continuaba cambiando por momentos. Por momentos. Dos años después, Su... ...de nuevo comenzó una invasión contra Wei... ...y dirigió a su ejército a Tao Yang. La figura de Xiao Ba, que había huido a Su... ...podía verse entre la vanguardia enemiga. ¿Habrá cambiado de color el traje? Simazao, Jia Chong y Zhong Hui... ...pueden enfrentarse... ...al que una vez llamaron su amigo. Es el que he utilizado más... ...hace más tiempo. Pero es que utilizar, utilizar... ...lo que se dice utilizar... ...te hemos utilizado... ...solamente he machacado un botón. Jia Chong. ¿Te mereces que te utilice? Todavía sigo sin tener la cuarta estrella. Bueno. Pero que conste... ...que me lo sigo tomando mal. Que no haga falta apuntarle al enemigo... ...para atacarle siquiera. Ya está. No hay escena ni nada. Simazao. Xiao Ba, ¿cómo puedes atacarnos cuando... ...cómo puedes atacarnos... ...alardeando los... ...o llevando los colores de Su? ¿No estaba feliz a nuestro lado? Supongo que eso no se puede evitar, ¿no? Tenía miedo de que le matáramos. Xiao Ba, es un traidor. Simazao, aunque... ...le capturemos... ...él será... ...ya basta de hablar de eso. Deja de querer matar a tanta gente, vampiro. ¿Zongui? El enemigo está siendo liderado por Xiao Ba... ...y nuestra estrategia ya ha sido planeada por Dengai. Dengai, ¿tú eres el estratega? Jo, que tío. Perdón. Ah, me he perdido media frase. Pero una lástima que mis talentos tengan que desaprovecharse... ...con un traidor tan... ...tan inútil. ¿Yuan Ji? Xiao Ba está liderando ataque enemigo. Luchar contra él es inevitable. No digo que no podamos... ...no digo que no pueda luchar contra un antiguo aliado. Pero... ...entiendo mejor cómo se sentirá... ...Shima Zhao. Eh, no importa lo que sienta. Lo que importa es sangre. Deliciosa y nutritiva sangre. Dengai, la sangre de un antiguo aliado en la más dulce. Dengai, ¿dices que tienes una estrategia para esto? Sí, mi señor. No sé, no tienes cara de estratega. Tienes cara de... ...pegar hostias como panes. Las cosas como son. Mira qué brazos. Son como la cabeza del otro. Xiao Ba parece que está dirigiéndose al castillo de Tao Yang. Le atraparemos dentro tan pronto como entre. Entonces todo lo que tenemos que hacer es derrotar a cada una de sus unidades. Una por una. Entonces estará completamente... ...incomunicado. De... Estará aislado de Yang Wei. Yang Wei tampoco es importante. Tiene voz de chiquillo. No tenemos que culparnos por él. No está mal. Asegúrate de controlar tus emociones. Es mi deber... ...luchar y... ...trato todas las batallas... ...de igual forma. Me gusta tu actitud. Y tus músculos. Y que eres tres metros de alto. Si Mazao todavía está inseguro sobre lo que tenemos... ...sobre... Si Mazao todavía está inseguro con todo esto... ...así que tendremos que ayudarle. Gracias, mi señor. Me dirigiré de camino ya. El maestro Xiao Ba. Quiero decir Xiao Ba. Y su fuerza se ha entrado al castillo. Mira, por lo menos me voy a poder entrar de la historia. No tengo que preocuparme en las batallas. El plan de Dangai está bien construido. Es lo que esperaría de él. ¿Alguien más? ¿Quién? No te has muerto. ¿Por qué no te has muerto? Ya está. Es cosa más ridícula. Cae al suelo. Necesito que me des tus premios. Es lo malo de las hachas. Muérete del todo. Hachas. Quietas ya. Basta. Tengo malamaestradas. Vamos a utilizar otro arma. Es que está feo. Además, no utilizamos esta y también es... ...maravillosa. Volemos como una mariposa por el campo de batalla. Xiao Ba. Caído justo en mi trampa. Sima Wang ha aparecido. ¿Quién es Sima Wang? Parte de la estrategia. Espero que sí. ¿El castillo era una trampa? Qué truco más... ... rastrero. ¡Wiii! Parece que Sima Wang ha cumplido con su tarea. Al dedillo. Tendremos que encargarnos de los enemigos que están fuera del castillo nosotros. Voy. Y por voy que decir mis hachas van. Dejamos unas cuantas por ahí revoloteando. No quitan tanto sus musus, pero claro, su ataque de triángulo está roto. Esto es todo demasiado fácil, ¿no se ha jodido si utilizas chetos? ¿Ha sido también? Mira, ahora está su caballo en negro. No me acordaba. Aunque ya lo comenté. A ver, tú, parece importante. Toma un musu. Aunque sus musus no son muy buenos. Pero no parece que quiten mucha vida. Me están pegando. ¿Te lo puedes creer? Eh... ¡Ea! A lo nuestro. ¿Se han muerto de todos? Supongamos que sí. No, están lejos de mi rango. No, le están dando todavía. Absurdo y ridículo. ¿Para qué hacer más ataques teniendo este? ¡Otra base limpia! ¡Vamos para adelante! Y además es que me sueltan objetos la mitad. No sé si el arma que tengo me debe dar más posibilidad de que los enemigos suelten objetos. Que es una de las cosas que pueden tener. Es nuestra obligación de perseguirlo desde ahora. ¡Vamos a la vuelta y a la forzarlo en el interior! ¡Entonces vamos a... Eh... Bla, bla, bla. Perseguiremos a no sé quién y le forzaremos a que vuelva al interior. Acabo con los enemigos del área. Estoy en ello. Tengo una voz súper intensa el Dengai. Me cae bien. O sea, acabaré con los enemigos e iré al interior o no sé qué ha dicho. ¿Puedes hacer algo sobre esta situación en la que me encontré en mí? Ábreme la puerta. No obligues a mis hachas a que te acaben, a que te destruyan. Gracias. Sí, Mazal, ¿cómo has entrado? ¿Estaba abierta la puerta todo el rato y he dado la vuelta porque sí? Hagamos musus, pero al final no son más rápidos que simplemente seguir atacando. Míralo, no terminan de matar. Bueno, ¿cómo se puede hacer un ataque que se salga así? Esto es todo muy fácil. ¡Listo! Ahora sí, entremos al castillo. Caballo. No es por aquí. No podemos dejar que su mensajero llegue a su unidad principal. Están mandando un mensajero. Y esta vez lo he visto dónde ha salido. Voy a por él de verdad. No como casi siempre. Evitar que el mensajero se mueva, no te preocupes. Yo me encargo. Ok, no va a ser tan efectivo como esperaba. Ten cuidado con las flechas enemigas. Me están disparando flechas. Sí, no. Que disparen lo que quieran. Yo les estoy lanzando hachas y creo que están un nivel por encima de las flechas. Aquí no pasa nadie. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Está cerrado por el día. Ya llevamos 812 de combo. Nada más que machacando un botón. Qué asco doy. He fallado para informar. Se ha jodido. Había un muro de hachas. Bla, bla, bla. No van a llegar refuerzos. Casi tendría que haber dejado que vinieran refuerzos. Para que se alargara más la pelea. Que hay una escalera por donde ha venido la unidad principal. Pues no la he visto. O sea, el mensajero. Anda, fíjate que bien. ¿Por qué necesitamos una escalera? Ey, ¿qué hacéis aquí dos aquí? A ver, cuidado no os callequéis para abajo. Venid aquí. Que me conozco a mis hachas. Uno ya ha bajado abajo. No me obliguéis a volver a bajar. Que tengo que volver a subir las escaleras. Vale, está subiendo. Gracias, fuguecito. Sabía que podía contar contigo. Ahora a volar. Una vez que me cambia de arma, mis hachas desaparecen. Qué lástima. Ojalá siguieran. Hemos tenido ataque con flechas, aunque el ataque con flechas no es que me estuviera molestando. Me han quitado ese pizcajo de vida. Pero estamos en el castillo y muchas víctimas para la matanza. Hola, Luke Young. Debería utilizar más el ataque furia ya que con este personaje es gratis. Uy, ¿quién quiere un musu furia? Guau, revienta. Cuatro estrellas también el arma, es lo que tiene. Xiao va esta desmoralizada. ¿Qué le importa, Xiao va? Seamos perfectamente honestos. Nunca serás como Xiao Yuan. Xiao Yuan molaba. Xiao va estaba retirándose, no me había dado cuenta. Ha dejado de retirarse. Parece que Danga hizo lo que tenía que hacer. Reunamosnos con él. Voy para allá. En cuanto mate a Huyi. Hecho. Bla, bla, bla. Xiao va. He muerto. Ojalá me cuadroné contigo pronto. Vamos a recuperar la furia. Esto me pone furia. Tengo que ir hacia la derecha. Pero por otra parte voy a limpiar esta zona. Ya que estoy. Ya tengo la furia de nuevo. Qué asco doy. Furia para todos. Vampiro furioso. No, no termines el musu. Que tienes aquí más musu. Gracias. Hola, liao Hua. Ay, mierda. Al final se me ha acabado. Zongui está en problemas. Eso le pasa por tener voz de pito. Él se lo ha buscado. Míralo este musu no hace una mierda. Y me deja todo ese tiempo, me deja parado. Debería recuperar mi furia. Mirad. Vamos a recuperar la furia. Lástima que estoy en medio de la furia. Y hay pocos enemigos ahora. Hola, liao Hua. Supuestamente este arma no te molesta. Pero da igual. No te importa. Mira cómo sube. Te parece de recibo? Porque a mí no. Aunque yo creo que subía más rápido. ¿Sabéis cómo? Con el musu alternativo. O con el musu aéreo de Lulingki. Se parece que quitaba un montón de golpes también. Súper rápido. Pero aún así. Es una falta de respeto grandísima. Es que había que ir por atrás todo este tiempo. Gastaré musu total. Me sobra. Y lo relleno también enseguida. Porque también se rellena por combo. Uy. El vampiro. Es un huevón. Hola, Xiao Hua. Te afecta este arma. Qué interesante cuenta además. Te haré furia. Me canso. Estás volando por mis hachas. ¿A que sí? Xiao Hua. Ah, aquí estás. Menos mal. Gracias a Dios. Verde. Te queda rarísimo. Parece un Power Ranger de verdad. Ah, maestro Simazao. Xiao Hua. Venga, no te pongas todo emocional. Cada uno elegimos nuestro propio camino. Este es el resultado natural. Estoy casi seguro de que tú también tienes la misma voz que Yasu. Me parece que tú también tienes el doblador de Junpei. Estoy 80% seguro. Quiere decir que no podías traicionar a quien creías realmente que eras. Sí. Sí. Eso es. Mi señor. Déjame matarlo. Déjame, 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 déjame. Déjame chuparle la sangre. Quédate atrás. O sea, aléjate. Adiós. Hasta luego, viejo amigo. Sí, hasta luego, mi señor. Llevarlo a Shu-Shang para que lo ejecuten. El vampiro lo puede hacer aquí y ahora. Qué ganas de fastidiar. Pues lo van a ejecutar igualmente. Deja que lo haga el vampiro. Si lo está deseando. Míralo, pobrecico. No te da peñica con esa carilla, ¿no? Porque estás orgulloso, vampiro. No puedes cenar hoy. Te has quedado sin el plato principal. Sagre de un viejo aliado. El... La inteligente estratagema de... Dengai resultó exitosa. Y las fuerzas de Wei lideraron a Simazao. Las fuerzas de Wei que lideraba, lideradas por Simazao, consiguieron derrotar a Shu. Xiao Ba, quien dirigía las fuerzas de Shu en esta batalla, fue ejecutado en Shu-Shang. Eh. Simazao... Sentía... La... Amargura... De esta... De esta... De esta situación. Pero sabía que tenía que continuar hacia adelante. Los años... Siguientes... Simazao decidió cambiar su estrategia... Por Han-Zong. El cual... Había estado... Inmersa en una gran... En una larga batalla defensiva. Su estrategia para Han-Zong. Han-Zong será el territorio. Levantó un ejército para invadir la capital de Shu en Chengdu. Simazao separó sus fuerzas en dos y lideró su unidad hacia Jinping. Y llevó a su unidad hacia el Jinping. Puso a Dengai al cargo de la otra y ordenó que invadiera la estratégica posición de Yoyangue. Que seguro que ya digo, no se pronuncian así, pero eso ya no es nada nuevo. En un... Completo cambio de simplemente reaccionar a los eventos que le ocurrieran a su alrededor. Esta vez Simazao tomó la ofensiva. Decidió ir a la ofensiva. Sin embargo, Wan-Zong todavía sentía un conflicto dentro de su interior y eso. A pesar de eso, estaba determinado a seguir hacia adelante. Si él estaba determinado a seguir hacia adelante, ella permanecería a su lado para apoyarle. ¿Pero apoyarle de qué forma? Todavía no me lo has dejado claro. Pero la bravura de Wan-Yuan-Yi Dengai Wen-Yang brilló en el campo de batalla de Yang... ¿Cómo se llame? Yang-Gue. Y todavía no he utilizado a Wen-Yang. Pero viendo tu arma... No sé. Pensaría que eras... Ah, mira, ya tengo las cuatro estrellas, por fin. No te he usado aún, así que habremos de utilizarle. Así que usemoslo. Puede que traidor, pero puede que no. Hijo de un antiguo traidor. ¡Ah, mentira! No usas una lanza. Tú usas la jabalina que va de lanzarla. Y solo tengo de dos estrellas. Así que... ¡Ups! Pero bueno. Te puedo poner... No estoy seguro de qué arma de secundaria. A lo mejor te puedo poner otra lanza que sea más mejor. Que tu arma principal. Porque la jabalina esa, no sé yo cómo sean sus ataques. La usé con alguien y no me convenció muchísimo. Te puedo poner el tridente este doble, pero no. Se manejaba un poco raro. Ah, te puedo poner el... El bastón policial este. La porra. Oh, Dios mío. No tienes armas a casi cuatro estrellas ninguna, eh. Muy, muy pocas. A ver. Te podría poner la pica doble, pero te queda muy grande sustituir a Zanfei. Las cosas como son. No puedo hacerlo. No me deja... Mi escala moral. Así que... Te voy a poner... La espada... De... De su... De su un C, no. Quiero decir su un C. De su un Yang. Que como apenas ha participado y no lo llegamos a ver realmente en la historia. Te lo puedo poner. Mejor esa de velocidad. Habría expuestas, así que tomo una espada. Vivo por el... Por el subidón de la batalla, vamos. Por la excitación de la batalla. La unidad secundaria liderada por Sima Zhao. Han reportado que están... Haciendo buenos progresos. Una vez que pasemos a través de Yang Ge, seremos capaces de llevar al punto de encuentro. Entendido. ¿Ocurre algo? ¿Qué pensáis de nuestro señor por el momento? Si puedo ser tan atrevido. Creo que está atrapado entre lo que otros desean de él. Y lo que desea por él. Creo que está atrapado entre lo que él... Lo que cree que la gente espera de él. Y lo que él desea. En realidad. Tienes razón. Él está cambiando también, para bien o para mal. Tal vez sean los problemas que se enfrentan la gente que está en el poder. Si ese es el caso, entonces depende de nosotros... ...resultar victoriosos en los otros enfrentamientos. Este sitio tiene buenas defensas naturales. Tendremos que planear nuestro ataque con cuidado. El enemigo se ha posicionado en el norte y en el sur. Si no tenemos cuidado, seremos flanqueados. Lo mejor sería acabar con el enemigo que está localizado al norte. Y entonces planear nuestra estrategia de forma adecuada. Según cómo ocurran las cosas. Vamos. Entendido. Tenemos que movernos... ...por aquí rápidamente para que podamos llegar a Chengdu. El señor... Nuestro señor... El Lord Sima Zhao necesita nuestro apoyo. Sí, tienes razón. Ok. Vale. Tengai. Chengdu está un tiro de piedra... Chengdu estará a un tiro de piedra. Una vez que pasemos a través de Jiangue. Nuestra batalla final contra Su se acerca. Batalla final. Interesante. Final. Porque apenas nos hemos enfrentado a Su y Wu con esta historia. Ha sido todo disputas internas. El enemigo... Será liderado por... El enemigo estará liderado por Jiang Wei. Como siempre. En esta historia. Si le derrotamos aquí Chengdu caerá mucho más fácilmente. La moral de las tropas estará alta después... Está alta después de nuestra última victoria. De nuestra victoria en la última batalla. Tendremos que movernos mientras que sus espíritus... Estén todavía animados. Mientras que todavía estén animados. ¿Yuanji? Esta es la primera vez que estoy en una misión sin Sima Zhao. ¿Por qué me siento tan incómoda? Qué extraño. O sea que todavía no, ¿verdad? No follisque. Aún. Pensaba que sí, pero no. Vale. Gente normalita... Vamos a la batalla y ya está. Ha llegado la hora de que marchemos al campo de batalla. ¿Entendido? Bueno, no hay mucha discusión. Esta batalla es grande. Nuestra misión es enfrentarnos al ejército de adelante... Y evitar el ataque en pinza que preparan. Yo iré hacia adelante para... Como cebo. Como distracción. Para traer al enemigo. Tenemos que hacernos con el control de la cima de la montaña. Vale. Ahí. Se me olvida mirar. C3, C6. Vale. O sea, C2. Y C6. Lanzar... Es una jabalina. Evidentemente la lanza en la mitad de los ataques. O lo que quiera ser eso. Es más corta que las lanzas normales. Pensaba que ya hubiera una lanza. Pero a ser la jabalina... Ah, y veamos musus. Tú, musu. Un oficial de Wai. Tengo que alertar al enemigo. Oh, mierda. Tenemos que matar a ese mensajero. Sí, voy, voy, voy. Voy a matar al mensajero. Dame un segundo. Tengo un caballo genérico. No sé si voy a llegar a tiempo. Si gasto todo mi musu, tal vez. Eh, mensajero. No envié... No es por aquí. No, no es por aquí. Sí es por aquí. Sí es por aquí. Porque tengo que abrir la puerta. ¿Esta batalla no es la que nos salió mucho cuando estábamos haciendo el modo este ambición? Me parece que sí. Oye, mensajero, no corras. Estás por aquí. Ah, vale. Les han cerrado la puerta. El señor parece que el enemigo ha conseguido bla 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 bla... Ayuntar al enemigo de la cima. Vale, ha funcionado lo del Dengai. Probamos musus aéreos mientras tanto. Es como el C5 un poco. O sea, el C6. Y el musu no está mal. Vale, pues mira. He matado a los mensajeros y me estoy haciendo con el control de la montaña con tontería. Así que eso. No, un momento. No es la partida que nos salió en el modo ambición. Es la misma partida que hemos luchado varias veces en ella. Pero donde hicimos el Matrix con el caballo. Pero han quitado la parte del terraplén de arriba. Ya no se puede hacer Matrix en caballo. He hecho. ¿Abrís la puerta? Gracias. Si solo las mantuvieran cerradas no podríamos hacer nada contra ellos. Oh Dios, iba a decir. ¿Qué demonios suena? Pero es que este arma como tiene anillos en la espada. Digo, ¿pasa algo? ¿Se ha atascado alguna cosa en el ventilador de la Play 4? ¿Y suena raro? No. Hay que escuchar el arma. Cuando cambio de arma. No suena nada. Pero es que están los anillos del arma. Sonando con el movimiento. Digo, parecía que... Me han tirado atascado que empieza a sonar así. Y a intervalos regulares. Como cuando hay suciedad o algo. Pero es que son... Es una espada con anillos. Tiene anillos ahí incrustados. Con el movimiento se mueven y hacen ruido. Y se chocan. Pero estaba inquieto. Digo, ¿ha pasado algo? Suena algo raro. ¿Qué es? Como no hemos llegado a utilizar a... Como no llegamos a utilizar a Sun Quan. No, joder. Voy a decir a todos los Sun. A Sun Yan. No llegamos a usar el arma apenas. ¿Me hace la pena que me ponga furioso por ti? No creo. Las fuerzas de Weiss no suponían que tenían que estar al pie de la montaña. Sí, pero es que he matado. A vuestro mensajero. Que lo sepas. Ah, congela. Guay. Una vergüenza que nos capturen en este territorio. En ausencia de mi padre. Ahora tiremos para abajo. Es verdad que hay enemigos arriba y abajo. Vale. De hecho, nos está viendo muchísimas dificultades en la historia de Jin. Está resultando todo bastante... Relativamente sencillo. No hemos sufrido así ninguna cosa rara. Y como la gente esta tiene inmunidad ante las flechas. Y apenas se mueren. Pues nada. Todo bien. Si esto que fuera hubiera sido... Estaríamos ya todos muertos. Por una o por otra. Por H o por B. Porque si no vienen refuerzos, esto se va a acabar en cero coma... Oh, Dios mío. Es inquietante el arma. Si monto a caballo, ¿se quita el ruido? Ah, gracias, caballo. Mírala. Uh. Qué sonidico. Que me gustas un Yang. Pero Dios, no sabía que el arma estaba sonando constantemente. Oye, no vale cubrirse. No te lo han dicho a ti. Tenemos que abrir las dos puertas. Estas van todas... Vamos para allá. Van todas de una. No he mostrado la furia aún, ¿no? La muestro contra el jefe. Ahora sí que me han abierto. Aún así te voy a matar... Bueno, pues nada, no te mato. Te has librado. Ah, Yue Jin. Tú otra vez. ¿Cómo te gustan los Juggernauts, eh? ¿Esto es una pasión? Ok, acaba con Yue Jin. A lo mejor separan los Juggernauts. Yue Jin, ¿sabes qué te digo? Lo de los Juggernauts me pone furioso. Así que veamos el ataque. El jefe ya lo mataré normal. Tal creo que es perico el de los palotes. No es... No llega a ser Yang Wei, ¿verdad? No está mal. ¿Yang Wei? Oh, mierda, sí que eres Yang Wei. A lo mejor podría haberme guardado el Super Musu para ti. Pero ¿sabes qué? Prefiero matar a los Juggernauts. Además, no parece que esto esté siendo difícil. Yang Wei se nos va a morir. Acabaré con cualquier oponente que se ponga ante mí. Con esa vocecilla no me digan las cosas que no me lo creo. Uh, no se ha terminado la partida. Interesante. No, me niego a morir aquí. Retiraros todo el mundo. Ok. Eso es lo que digo que podía pasar. Que el mapa se ampliara. Pensaba que iba a ser en la otra partida, pero va a ser en esta. Parece que están determinados a... Bloquear nuestro paso hasta Chengdu. En ese caso, tenemos que acabar con ellos. Ya era parte de mi plan, pero voy a cambiar de arma que me inquieta el sonidico. Ok. Vale, la partida... Vealo, digo. Va a ser más... Más larga de lo inicialmente planeado. Oye, no he visto el muso alternativo. Que ahora lo puedo hacer. Tú seas mi conejillo de indias. Parece que es una cogida y no le he llegado a dar bien. Pero bueno, la intentaré más adelante. Me encanta la voz de Dengai. Nos están previniendo de avanzar más lejos. Tenemos que hacer no sé qué y no sé cuánto. Supongo que matarlos. Pero es que me gusta la voz. No sé de quién será. ¿Quién es el que le dobla? Ojalá el Wario Sochi 4 lo doblarán también. Pero sabemos que no va a ocurrir. Los Wario Sochi no lo han doblado nunca. Ni los Samurai y ya. Porque les gusta recortar todo el presupuesto posible. A Koei. Y a Omega Force. Y es una lástima. Porque leer a la vez que estás luchando es complicado. Prefiero poder oír y enterarme de lo que dicen. Sin tener que mirar. Con todo el descontrol que hay en las partidas estas. Oh, Sin Kai. No, podemos permitirte pasar de aquí a alguien en Chengdu que tenemos que proteger. ¿Te refieres a cómo se llame el chiquillo este general vuestro ahora? Vuestro emperador de Shu. Si de verdad se le puede llamar así. Al Liu, cómo se llame. Ay, Sin Kai. Perdona. Te tengo que matar. Y no te he llegado a utilizar nunca. Uy, ha sido... ¡Manta fuerza! Hasta la próxima vez cuando vuelva más fuerte. Que pueda volver más fuerte. No sé si vas a tener muchas más oportunidades. No sé yo cuánto nos va a durar Shu. Si vamos a resumir la historia mucho a partir de este punto. Esto es literalmente un laberinto. Pero debería intentar ir en la dirección más o menos general del enemigo. Este reto se controla un poco. Eh, no corras. No queda ningún héroe en esta tierra. Es lo que dice el Wang Yan. ¿Cómo llego hasta allí? Bajemos abajo. Tenía que haber cogido el otro camino. He dado una vuelta literalmente inútil. Mierda. Este camino parece interesante. Puede que nos permita ir hacia el otro lado. Ah, eso no lo había visto yo. Estábamos literalmente encerrados. Sin salida, vale. Pues eso es un plan. Con piedras. Pero no me deja... Un momento, el camino está más arriba. Esperad, ya lo he visto. Ya lo he visto. Es un pasaje así pequeñete. Que se encarguen ellos del oficial ese genérico. Me da un poco igual. Míralo. Lo han puesto del mismo color y a ver quién lo ve. En el mapa. No me teméis que comer mucho de los toques de las jabalinas. No sabes dónde vas a aterrizar. ¿Has encontrado este camino? Tienen que tener a alguien de su parte que conozca el terreno. ¿Qué parte de no vale cubrir si no habéis entendido? Eh, no cambies de arma que te estoy viendo. Ya casi estamos. Mientras disfrutemos del sonidico de la espada. ¡Ah, Madai! Te voy a decir por dónde te puedes meter el pincel. Espera un momentito. Espera, espera. ¡Ahí va! Ok, quita relativamente bien de vida. No está mal. No, no hagas musu. No hagas musu. No hagas musu. Está haciendo musu. No me pintes. Un momentito. Este musu me podría ver bien. Estáis todos los generales metidos con un genérico Que os he dejado por ahí Por favor, que creo que no tenía ni nombre de verdad Ese general Sin embargo los únicos tres que saben Todos aquí, míralos Dengai y Yuanji aquí, los otros perdió Todos mis ejércitos azul Está atascado contra un tío normal Vale, ya casi está Al final esta pelea se ha extendido mucho más de lo que pensaba Vamos, espada con sonido Efectos especiales Es un Yuanri Vienta Le han metido mucha más fuerza Antes tenía una genérica En Dynasty Warriors 5 y eso Ni siquiera me acuerdo de qué movimientos tenía Nunca ha hecho un mal cambio Si solo siguiera vivo No como es un C Que decidió seguir vivo y no hacer nada Sin embargo las zonfas en el Dynasty Warriors 5 Sí que me gustaban bastante El ataque es muy rápido Ahora mismo, no sé Creo que se los han cambiado un poco Lo poco que usas un C La única vez que usas un C Pero es que Wu me gusta más Aunque bueno El Deng Zeng Yang este No tengo nada específicamente en contra suya No es como Shima Xi o Shima Ji Que sí que están Bueno, se supone que están muertos Shima Ji Se supone que no Pero está muerto Tiene que estarlo Me disparan flechas Y me importa poquito Oh no Me han encerrado Se habíamos atrapado No vas a salir de aquí vivo Cuéntame más Nos ha muerto No tendrías que haber venido aquí solo Sin embargo te vamos a poner un general solo Para luchar contra ti Porque seguro que va a conseguir hacer muchísimo Uy vale A ti no hay más gente Tal vez debería ser el muso aéreo Puede ser que tenga más área No Tranquilitos No Tampis de arma Hecho Despejado Y ahora disfrutemos otra vez del sonido de la espada No es por aquí Es por aquí Esto tiene mejor pinta Vale También hay otro enemigo por ahí Pero Oh Wang Ji Ya no hacen a los Wang como antes Que empezaron a meterle hijos A Wang Yu Cuando ves un Wang Ya no te impone igual Creo que tengo que matar al otro Para que se abra la puerta Prefería cuando estaba solamente Wang Yu y Wang Ping Sabías que esperaba Ahí Wang sacas coporro Míralo Si lo que antes hablo Wang Su O tú que eres siquiera Y deja de robarle armas a Linton Que está feo Soy el hijo del dios de la guerra Pues no lo parece Por como hablas Y no me impones No te preocupes Venga y ya me ocupo yo Uh me está haciendo un musum Me está haciendo un musum Vale Es broma Nos llevamos todos bien No hay por qué ponerse violento I cannot afford to die in battle I shall withdraw for now Are there no heroes left in this land Yang Wei Venga no sé quién Tengo musum para vosotros Nos siguen esquivar todas nuestras trampas No pensaba que pudieran Pues qué trampas No has puesto trampas esta vez No No vale usar musum en el último momento Eh eh Tranquilo Que te emocionas Esto no se ha acabado todavía Nos volvemos a encontrar en Chengdu Con esa voz no me hables De Wen Yang Nuevo Y le han puesto una voz que mola No como a ti Yang Wei Y Yang Wei no es nuevo Pero la voz es tan triste Genérica Que me da algo Me gustaba Yang Wei El ejército que invadió Yang Wei derrotó las fuerzas de su Lideradas por Yang Wei Pero al final le hemos derrotado a Panas Y lo vamos a volver a encontrar en la capital Continuando Continúa hacia el oeste Y se encontró con la unidad de Simazao en Chengdu Era hora de poner fin a las diferencias entre Wei La hora de poner fin a las diferencias entre Wei y Su Había llegado por fin El emperador de Wei Cao Cao Y el fundador del reino de Su Liu Bei Su padre Sima Yi Y Zuge Liang Debido a la presencia de un rival digno Habían arriesgado todo para poder cumplir Sus ambiciones Para que se pudieran cumplir sus ambiciones Si que eso es donde le dejaba a él Si Mazao Se preguntaba esa misma pregunta A pesar de sentirse perdido y herido Continúa avanzando hacia delante O él había continuado avanzando hacia delante Su destino parecía consistir solamente en avanzar hacia una nueva era Habiendo superado sus propios sueños y temores Simazao se encontró Con Con La disposición necesitada para continuar hacia delante Ahora Que la tierra no estaba Que el territorio no estaba dividido en tres partes Sigue estándolo Sería capaz de avanzar hacia una nueva era Sigue estándolo Simazao Wang Yuanji Y el vampiro Miraron Hacia el último Hacia el campo de batalla final En Chengdu Hace mucho que no utilizamos a Yuanji Podríamos utilizar a Yuanji Pero no sé cuántas partidas más pueden quedar Vamos a obviar a Wu Tendrá que haber alguna batalla contra Wu también Digo yo no Porque esto tiene pinta de muy Uuuu Se va a acabar todo Os acordáis de Kao Kao Ese molaba Y os acordáis de Sima Yi Sigue vivo pero a la vez muerto Espero Hacer sus para Eh ¿Alguien me puede confirmar si esta es la última batalla? Porque tiene pinta un poco de última batalla Estoy por comprobarlo Por a lo mejor terminar con el surfero Para terminar Y entonces el rollo este entre vosotros Si No No Si Tal vez Puedo mirarlo yo también Pero preferiría tener que salirme de la ventana Para mirar otra cosa Y Y eso a lo mejor pudiera causarle algún problema al vídeo Es lo más seguro que no Pero entonces Si va a ser la última batalla Hemos tardado menos de lo que esperaba Tiene un poquito pinta de última batalla Pero a lo mejor no lo es Batalla de Chengdu ¿Podéis comprobármelo en un momentito por favor? En internet Buscar Dynasty Warriors 8 Stream Legends Story Mode Y os aparece la historia de cada uno Que batallas son De cada bando Estamos en la ruta histórica creo No la hipotética ¿Verdad? Creo que es la penúltima O sea que aún queda Espero que me dejen utilizar así Mazado en la última Entonces Yuanji Pero entonces la última Vamos a acabar con Sujai Y de repente va a haber una sola batalla más Para conquistar todo Wu ¿Qué está ocurriendo en Wu? Por cierto Hace mucho que no vemos nada de Wu Tenemos las cosas mejoradas Tenemos un palo para jugar al Villar Así que Estamos listos Creen que es la penúltima Eso espero Pero entonces ya digo Vamos a matar a Wu en una sola partida ¿Enteros? Tanta pelea Tanto conflicto Unificación A Wu le ha ido bastante bien Nos metemos en enfrentamientos De vez en cuando Por supuesto Aunque supongo que eso no es bueno ¿Verdad? Lo siento me he convertido en un auténtico Quejica Sí Lo has hecho Mi señor Es la hora Tú dejas de querer chupar sangre Muy ansioso Lo sé Para poder acabar con el caos Tenemos Que acabar Con uno de los Vórtices Que lo generaron No sé que me has dicho Ese es el tamaño de nuestra De nuestro desafío A lo que nos enfrentamos Y eso Mi señor Uh Hablar con cualquiera de ellos dos Va a empezar la pelea ¿Gwen Yang? Estoy vivo ahora Porque me Porque fui Perdonado por Wei Haré lo que haga falta Por mi reino Daría mi vida Orgulloso Por derrotar a Su Si esto trae la paz Al territorio El general En jefe de Su Yang Wei Es nuestro adversario principal Demostrará ser Un duro oponente Tenemos que tener Una precaución extrema Al acercarnos a él Zongui Mírales No saben cuando rendirse ¿Verdad? Tú calla Por el Lado Bueno Esto nos da una mejor Una buena oportunidad Para que Seamos Reconocidos Tú persigues nada más Que la fama Como el otro de Como el otro de Gu Pero el otro de Gu Mola nada más Con el Tridente suyo Tú no me caes bien Solo regular Tú sí Vosotros dos sí Vosotros dos seguid siendo legales El resto Todos así Asa Tenemos armas Tenemos cosas Simazao Bueno y el surfista El surfista no está mal Su Es El legado de Liu Bei Sin embargo Nada puede durar mucho tiempo Con el mundo En caos Con su Sí Liu San Su emperador Es Tan estúpido Que Es Es ridiculizado Por su propia gente Será una victoria fácil Si acabamos con el primero Pero es que da un poco penica Es meterse como con una persona discapacitada Entendido Iremos rápido a capturarle Aunque no será tan tonto Si se enchufó a las dos hijas De De Zangfei Simazao Esta va a ser la batalla final Ves ahí Anima a las tropas Y reúne a las tropas Sí La hora ha llegado Para aplastar a Shu Yagu En una sola pelea Vamos a destruir a nuestros enemigos Y establecer el Reino de Wei Hoy Acabaremos Hoy será el final de Shu Coger Aceros con cualquier Cosa Con la que podéis echarle La mano encima Que robéis Y rapiñéis Todo lo que podáis Nos dividiremos en dos Y atacaremos el castillo de Chengdu Wang Yi Y él Por el este O sea oeste Nosotros por el oeste Así que eso Hecho Tengo que probar el muso alternativo De esta Que robéis todo Robar Y violar Como buenos piratas Porque de surf Tiene que ir la cosa Somos piratas Surferos Hola Wang Yi Ah no tengo el muso alternativo Todavía Espera un momento Quiero probarlo Ah es verdad El aura esta Que estunea No está mal Pero muso alternativo Probémoslo No está mal No está mal Por esto me gusta luchar Cállate Madai Deja tu pincel por ahí Anda Que te va a hacer Vergüencica ajena Si cae nuestro Campamento Si cae nuestro Campamento principal Estamos perdidos Tenemos que darnos prisa Y Yo estoy yendo Por el este No por el oeste Sin embargo Hay un objetivo Por el este Así que lo voy a cumplir Ya que estoy aquí Sin querer No He confundido Izquierda y derecha Otra vez Me ha pasado Es la dislexia Lo que tiene Madai Ah tú Deja el pincel Este es el reino Que me ha cogido Luchar hasta el final Para protegerlo Que me parece muy bien Pero que vas con un pincel Al campo de batalla Que no te puedo tomar en serio Que hasta los cuchillos Estos de cocina Que hemos cogido Estamos lanzándonos Tiene más sentido Que tu arma El palo de billar Sin embargo No Aún así Tiene más sentido Que tu arma Ahí se me ha olvidado Este ataque Madre se está retirando Vale Ahora ya voy a hacer A la izquierda Como se suponía Que tenía que ir Enseguida Que sí que voy Tenemos que avanzar Hasta esa posición Y tomarla Voy 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 Como siempre Me he equivocado De sitio Para empezar Quiero ser la primera Ni la última vez Creo que prefiero Más el muso alternativo Pero no es tan mal Ninguno de los dos Mientras tanto Si mazao Creo que se había ido Para adelante Pero ya no está Ahora ha vuelto Para atrás Tú tampoco sabes Sabes ir Tus fuertes direcciones No te cubras Por la espalda Hombre Está feo Hala Ya no te cubras Tengo que usar más ese ataque Evita que la gente se cubra Como he conseguido Tirar eso ahora lejos No sé Es manteniéndolo Pero luego Después de mantenerlo No sé qué hacer No consigo tirarlo lejos Lo tiro cerca De nuevo No quería hacer este muso Bueno da igual Es efectivo igualmente Nadie se ha esperado Las bolinches Pondremos todas las bolas posibles Ah mierda Está cambiando Se ha muerto con retardo He hecho ¿Quién toca? Ah bien Esta tiene el doble salto Perfecto No me hace falta el caballo Además es genérico Bien Lo bueno es que ataca rápido Qué enfa... Ah Dios mío No El pobrecito Saludos Honorables invasores Lo normal que la gente Se ría de ti No saludos así A los enemigos Gracias por venir tan lejos Sin embargo Como podéis ver Como podéis ver Su es pobre ¿Realmente creéis que encontraréis lo que queréis aquí? O sea que no hay mucho que robar Qué lástima El emperador de los enemigos El emperador de su Liu Shan El emperador de su Liu Shan Sí que hay algo sin duda Algo que quiero Prepárate Nos va a ofrecer mucha resistencia No me está ofrecer No me está ofrecer mucha resistencia Derrota a Liu Shan Oye ¿Dónde he dejado a Shinkai? Lord Liu Shan Es peligroso Por favor Déjame Dejame la lucha a nosotros Y huye de aquí Pues sí Te lo recomendaría Acabaré con tono Ah creo que va a venir el otro Ah vale Menos mal Si no me iba a dar penica Ok Juntaros todos Juntaros Tengo que enseñaros un musu Mira Yangwei fuera Liu Shan También Supongo que sea mejor retirarse por ahora Y Liu Shan Me canso si estoy fuera mucho tiempo Pues es mejor que me vuelva al castillo Y a relajarme Sí Tú a tu rollo Liu Shan ¿Esto para qué ha servido? En medio de la pelea Al usar contra él Vale Muerto No muerto Huido Cansado Le ha dado un flato Yue Jin Ha aparecido Y a ver si lo adivino Han aparecido también los Juggernauts Porque siempre trae Juggernauts Eh mira Ha mejorado la fuerza de las armas de asedio Porque ha aparecido Yue Jin Estúpidas armas de asedio Le encantan No puede vivir sin ellas Mira los Juggernauts Es que no podían andar lejos Como le gustan De verdad Au Un momento No puedo No puedo destruirlas No tienen barra de vida No puedo destruirlas Tendré que acabar con Yue Jin Así que a por ella Que hay demasiadas armas de asedio ahí Vamos a matar a Yue Jin Me gustan mucho sus perros de fuego En serio la conquista de Shu Me la he perdido toda Que ha llegado uno ahora Sí pero no Porque hemos tenido dos partidas De Shu No más La conquista de Shu Está siendo Y de repente Cierronía por Shu Y ya hemos ganado Prácticamente Porque esta es la batalla final Contra Shu Se supone Y hemos tenido Esta batalla Y otra antes Han sido todo Trifulcas internas No ha habido más historia de Shu Tengo que hacer más cortes En los combos con esto La gente que tiene esto Puede ya tener combos muy buenos Si lo saben medir Para no parar nunca De atacar Míralo Puede salir de cualquier ataque Con la X Con el salto Lo que no pasa es que aparecen Los Juggernauts Que están en todas partes Míralo Oye Me han seguido hasta aquí Que el puente es de madera ¿Te parece una opción inteligente? Prenderle fuego al puente Yu Jin se te ha ido la pinza Desde que matamos a tu marido Bueno Se murió el solo De viejo Que demonios O de alguna enfermedad Que era lo típico Se te ha ido la pinza Ah Yuan Yuan Ping Pues eso Otra hija de Yuan Yu Ábreme Jin Ping Jin Ping Fijo Si no me abres No puedo matarte Yu Jin Esto no es parte del plan Si le pego a Jin Ping ¿Te ofendes? Au Yo creo que me metieron Los hijos de Yuan Yu Porque tenían demasiada Pobre gente Para esta parte De la historia Con Jin Y tuvieron que meter Gente Que estuviera después Porque tenían nada más Que a lo mejor a Jiang Wei Liu San Y Xin Kai Hasta que le han metido Toda la descendencia A Yuan Yu Porque estos Nos han metido todos En el 8 No estaban en el 7 Siquiera Lo siento Derry Padre hermanos Lo siento Oh dios Oh dios Hemos matado A Jin Ping No es que La hayamos capturado O haya huido Como hacen siempre Está muerta Muerta del todo Ok Ya empiezan a mosquearme Un poquito Los armas de asedio Es un poco cansino Ok Hemos matado A Jin Ping Me llevan siguiendo Toda la partida Estas Cosas No puedes hacerme De ellas Si pudiera Al aire No Vale Jin Ping muerta 100% muerta Y el resto también Ahora por fin Puedo atacar A Jue Jin Oye Jue Jin Para poder Pasar Las aspiraciones Del señor Zuge Lian A la siguiente generación Tengo que acabar Contigo Honestamente No tiene por qué Pero No me apetece Así que te mato Yo a ti Y ya está No corras contra la pared Mira Ahora si se le ha ido La pinza Está clarísimo Me está atacando ¿Dónde estoy? No sé Qué ha ocurrido ahí Lo que ha ocurrido Son los Juggernaus De las narices Ya está Fuera Juggernaus No Juggernaus Fuera tu casa Hemos matado A la que te controla No No la he entendido Ni siquiera puedo matarlos Todavía ¿Van a perseguirme Hasta el final de los tiempos? Se han parado Las armas de asedio Ok Esta vez es de verdad Menos mal Gracias a Dios He descubierto un límite En lo que puedo hacer Dengai está en peligro También está muy lejos Seguro que se las apaña Es un personaje Principal de la historia ¿Verdad? No puedo dejar que muera Solo por si acaso Vamos a ver Qué le ocurre Aunque debería ir Atacado las puertas Pero bueno Dengai Estás bien ¿Tú quién eres? ¿Shima Zao O Dengai? Zao Dengai todavía está atrapado Voy a rescatarle ¡Joder! ¡Cuánta gente! ¿Cuándo has caído al suelo? Mira, si me ha estado bien Con nosotros También podías pegar Alguna hostia Así como idea A ver Dengai Que si te perdemos Perdemos Y no me apetece Ha estado tan cerca Ya de conquistar a su ¡Hala! Si es que la que tiene arma Nos ha jodido Esto me cabrea Así que hagamos El ultramusul Furioso De nuevo Si estás perfecto De vida Estás Estupendo Claro que es un armario Empotrado de hombre Así que Tiene resistencia Pero Aún así Ayudemos Ya está Ya está Todo va bien Ah, ese tío sigue vivo Venía aquí A todos los generales Enemigos Pero a todos Todos No toques Déjame coger las recompensas No vayan a desaparecer Y así Estoy con vosotros Au Ya está Ahora sí Ahora ya están todos Magnífico ¿Estamos todos? ¿De verdad? Creo que sí Vale Ya estás a salvo Podemos continuar por fin Aunque se han venido Tiquitos los generales No vamos a tener que matar a mucho más Venga Que no hay armas de asedio De hecho Están aquí Todo mi ejército Pasando Menos mal Que esto ya no me va a atacar No saben luchar Sin su Rey Es hora de Desatar a la caballería De no sé qué No es estúpido Madai con su pincel Ha vuelto Ha aumentado la moral Pero veas Que son cuatro matazos Comparado con lo que Hablamos de matar No es nada Au Un genérico Se venga Vamos a despejar un poco esto Pero si está empezando a estar Ah Madai Tú eres tú otra vez Quieres morirte Quieres morirte de verdad Pero de verdad Como la hija de Wang Yu Quiero decir Que llevas dando por saco No se sabe ni cuánto Es esto el fin para mí Esperar a poder pagarle mi deuda Asu Hemos matado a Madai Se acabó el pincel No me lo puedo creer Tú también Estamos en racha Venga Aunque tú eres genérico Ahora todos mueren Esto sí que es última partida Pero última partida para Asu A ver gente Reunémonos Es hora de que pagues Por lo que hiciste Calla Yang Wei Me enfureces Y se me olvida usar el musu Después de la furia Tenemos que hacer todo lo que podemos Para defender este área Si le podemos callar la boca Tampoco pasaba nada Que habla raro No me rendiré Hasta que cree La tierra de benevolencia Del canciller Bueno le hemos callado la boca Con eso vale Estamos a punto de mil muertes Que eso siempre es un logro Vayamos a ayudar Pero ya queda nada más Que Liu-san ¿Y a quién le importa Liu-san? Ah, Wansuo Bueno, pues eso ¿A quién le importa? No, a veces falla un poco Este ataque ¿A dónde Wansuo? Tarda menos así Y ya está Parece complicarse la vida Mil muertes No toques No toques Mi fuerza no fue suficiente Padre hermano Perdonarme Otro Wans muerto Jo, ya no los hacen como antes Cuando murió Wansuo Fue un evento Ahora están cayendo como moscas No me salieron los hijos Como esperaba Wansuo me parece Wampin era mejor Que os quede claro Y ni siquiera dijo Fue suyo Fue adoptado Así que eso Siempre estoy haciendo el mismo ataque Se me ha olvidado cuál es el otro Ah, el C1 Pijo Uh, aura misteriosa Que te puedes cubrir aparentemente Tendría que usarla más Me hubiera venido bien Cuando había tanta gente a la vez Uh, puedo combinar esto El aura misteriosa con el salto también Puedo cancelarlo literalmente Todo con el salto El señor Liu San Representa la benevolencia Como la esperanza En sí misma también Nah Míralo ¿Tienes esperanza con eso? ¿Esperanza en qué? No sé No me fiaría siquiera De que no se ahogara El mismo en sueños O algo Porque parece que Tontico va a ver antes Ah, lo que iba Estoy furiosa Uh, he morido todo Tú, tú, Shinkai Vaya No te alejes A Liu San puedo pegarle ataques normales de cuadrado Y no poder hacer nada para evitarlo Todavía puedo luchar Shinkai Que alguien coja a Shinkai Y le mande descansar Ah, por lo menos lo han matado del todo Menos mal Ah, Liu San Matarte Mira, has visto mi palo de billar Mierda Vuelve Tenemos que pelear todavía Mira las bollicas Mira las bollicas Si sabes que te gustan las bollicas Míralas No puede hacer nada Para defenderse Deja de pegarte Deja de pegarte Deja de pegarte a ti mismo Ok, vale Ya está reaccionando Entra en mi realidad alternativa Ok, no quiere que entre Estar usando el musu Ah, wow, wow Eso pasa por meterme con él Pero por otra parte Siguiré haciéndolo Mira el aura Mírala Y un emperador Muerto en breves Creo que no tengo que mantener pulsado Hay que darle un toque nada más No a ver si todavía Cómo hacer bien ese ataque Pero bueno Entra en mi mundo Muerto Se acabó su Vampiro no lo he hecho pez Es la sangre Que está feo Todo el mundo Bajar las armas Tú también, por favor Acabemos con este conflicto Ya, pero hemos ganado O sea que No nos hace falta Estoy cansado Pues de qué Aquí hoy Declaro la rendición De Shu Mi señor Déjale Esto nos conviene Toma la decisión correcta Aceptamos tu rendición Mostrarle al emperador De Shu El respeto Que se merece Mis agradecimientos Mis camaradas Bien hecho Esta victoria Esto es una victoria Para Wei El emperador De Shu Liu Shan Se rindió Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer He pasado el vídeo De nuevo Esto era importante Lo has hecho Mi señor Y luego ¿Qué ha pasado con Wu? Una que caiga Wu La tierra por fin Pertenecerá A Wei 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 Sí, no suena Escuchad Me preguntaba Si vosotros No No os preocupéis Por ello Hermano Estoy empezando A ver Lo que habías visto Tú No vamos a matar A Wei No vamos a matar A Wu Esto Tiene pinta De vídeo final Pero tratamos A Shu Bien por todos Nosotros Vampiro Deja de tramar Cosas Sigue quedando Wu ¿No? ¿Nadie más se acuerda de Wu? Vale Aunque después de haber muerto Sun Yan O sea Sun Quan Quiero decir ahora No hay derrotar a Wu Les hacen mucho el vacío A Wu No se merecen esto Pobrecicos A mí me gusta Wu Que le hacen muchísimo el vacío Está feo Darle la espalda Al enemigo De esa manera Claro Pero vendrá alguna flecha Al azar Y los matará a todos Supongo Sin querer Uff Vaya 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 Se ha acabado antes De lo que esperaba Sí Me gustaría saltarme esto Porque No es que reclamen El copyright Es que bloquean El vídeo En los otros países Si muestras Los créditos Así que No más créditos Ya los mostré Con la historia de Wu Fue la primera que jugábamos ¿No? No Empezamos con Wei Perdón Con la historia de Wei De un flechazo Se cargaron a todo Wu Sí Harían así desde su base ¡Ja! Y morirían todos O algo Y ya está Nos podemos saltar la historia de Wu ¿A quién le importa Wu? Ok Vale Se acabó Jin Pensaba que iba a durar más Pues Es un poco pronto Podríamos buscar otra cosa que hacer Pero Se acabó Se ha acabado Dynasty Warriors 8 Stream Legends Aunque me he saltado Dos de los vídeos De la explicación de la historia Matamos a su Bien Fin Básicamente Resumido Ya está Seguro que era lo que decían Tampoco creo que dijeran Muchos detalles importantes Pero bueno Nos hemos cargado Toda la familia De Wang Yu Pobrecito Sigue muerto Nada Se acabó Dynasty Warriors 8 Stream Legends Mañana tenemos Este en manía Mañana tenemos DDR Así que Eso Por lo demás Hoy Se acabó ya el Dynasty Warriors Nos vemos Otro día Venga Hasta luego Adiós Se acabó Adiós 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 Adiós